en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y el exceso de cualquier tipo de hostilidad contra nuestro país. ¿Y cuál es el mensaje de Venezuela hoy al mundo con esta conferencia nacional de paz que se inicia en Caracas? Teniendo conciencia de que estos acontecimientos violentos están motivados por situaciones políticas, de diferencia, políticas ideológicas, con el rumbo que ha decidido la mayoría del pueblo venezolano, el de la revolución socialista, en democracia y en paz. El presidente Nicolás Maduro ha tomado la iniciativa de convocar a todos los sectores a debatir esas diferencias políticas, ideológicas, en materia de políticas públicas que tengamos entre los venezolanos, en un espacio de paz, en un espacio constitucional, que recuperemos el disenso democrático, que estas fuerzas abandonen y desechen para siempre el camino de la violencia y los caminos extraconstitucionales para expresar sus diferencias y lo hagan en el seno del juego democrático, en el marco de la constitución y las leyes del pueblo.